Adivina, adivina, adora Adivina, adivina, adora Dime quién es, quién te llama a cada hora Quién te busca, quién te adora Dime quién es, adivina y dime quién es Hay un brillo en su mirada cuando te sientes cerquita Te juro no existe nada que no te quisiera dar No se quiere confesar porque teme a tu rechazo Pero quisiera morirse amarrado de tus brazos Pero quisiera morir amarrado de tus brazos Dime quién es, adivina y dime quién es Mírame profundo a los ojos ¿No ves que brilla el fulgor? Dime quién es, adivina y dime quién es Él de noche ya no duerme, piensa que eres tan bonita Si estás dormido te sueñas Dime quién te ama igual Dime quién es, adivina y dime quién es Él, él mira tu cinturita y se siente en la gloria Con licor de tu boquita Se embriaga y te pide más Dime quién es, adivina y dime quién es Hay un brillo en su mirada cuando te sientes cerquita Te juro no existe nada que no te quisiera dar Dime quién es, adivina y dime quién es Dime quién es, adivina y dime quién es Adivina quién te ama tanto, dime quién te lleva en su memoria Dime quién es, adivina y dime quién es Siempre te llama, te busca, te sueña, te adora Quiere besarte a cada hora Dime quién es, adivina y dime quién es Aquel que soñando te besa la piel Se mira en tus ojos que son tan maravillosos Dime quién es, adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Dime quién es, adivina y dime quién es Quien te quiere bonita, dime quién es Adivina y dime quién es Enamorado de tu figura, cuánto le fascina Adivina y dime quién es El que por ti sueña, por ti delira Adivina y dime quién es Aquel que te llama, que te ve tan atractiva Adivina y dime quién es Adivinalo Dime quién es Quien te ama y se siente en la goya Adivina y dime quién es Adivina y dime quién es Gracias.